Más de 96 estudiantes de las licenciaturas en alimentos, gastronomía y nutrición egresaron titulados de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Hemos logrado en esta área de la universidad que desde que están en quinto o sexto semestre empiecen a hacer sus trabajos de investigación, sus prácticas profesionales y que al final al concluir sus estudios puedan salir ya con su título profesional. Estos planes académicos gozan de altos estándares de calidad al ser acreditadas en el nivel 1 de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. Muy orgullosa, la escuela es muy capacitada, tiene buenos maestros, buenas instalaciones, cada día va mejorando. Condición que facilita a las y los egresados su acceso al sector productivo local, nacional e incluso internacional. En estas áreas de la nutrición afortunadamente tenemos bastante demanda, andamos sobre un 83-85% de gente que está en el área de la nutrición y que se ubica en trabajos con cierta rapidez. Y bueno, lo más interesante es que nos están jalando ya nuestros chefs del área de gastronomía, inclusive a trabajos ya internacionales. Hace como 10 días vinieron ya dos compañeros que se van a ir a Francia. En el área de control y calidad de marca Chiapas lo que vemos son los nuevos productos, desarrollos nuevos productos. Las y los egresados de estas carreras ayudarán a mejorar la nutrición de las y los chiapanecos, vigilar la calidad e inocuidad de alimentos, así como a rescatar la cocina tradicional de la entidad. Con imágenes de Líbano Pinto, Cecilia Mandujano, 10 Noticias.